Bienvenidos cuervos. Vamos a otra noticia del ciclón. La dirigencia de San Lorenzo buscará abrochar a su segundo refuerzo, tras confirmarse que Rubén Darío Insúa aprobó la llegada de este futbolista al ciclón. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir un aviso cuando publiquemos un nuevo vídeo. Rubén Darío Insúa ya está en Uruguay junto al plantel de San Lorenzo, mientras aguarda que Matías Caruso cierre nuevos refuerzos, ya que la prioridad del entrenador está puesta en la Copa Sudamericana 2023. Insúa ya incorporó para su equipo a Alex Ibacache, primer refuerzo del ciclón en este mercado de pases, donde ahora Caruso está dispuesto a ir a buscar un nombre de peso para potenciar el plantel. La realidad es que a la dirigencia de San Lorenzo le interesa poder contar con Carlos Alberto Sánchez, mediocampista colombiano de 36 años que actualmente no tiene equipo, y podría arribar gratis a la institución. Rubén Darío Insúa dio el visto bueno para la contratación del colombiano y San Lorenzo iniciará negociaciones con Sánchez, quien actualmente está con el pase en su poder y se sentará a hablar con los directivos del cuervo sobre lo económico, para ultimar detalles y definir su futuro. ¿Qué opinas de este posible refuerzo? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó el vídeo compártelo y deja un me gusta, nos motiva a seguir con nuestro trabajo. Si aún no te has registrado, no pierdas esta oportunidad. Nos vemos en el próximo vídeo.